¡Hey! ¿Qué onda jefes? ¿Cómo están? Yo me encuentro muy bien y bueno pues si me estarán preguntando por qué tanto contenido de YouTube así, es porque dejé pues YouTube por un tiempo, se lo pudieron haber visto unas semanitas y ahora quiero recompensar todo ese tiempo y entonces voy a seguir trayendo contenido. Bueno pues en el video de hoy como pueden ver vamos a empezar a hacer tops de deportes, cualquier cosa me la pueden dejar aquí en los comentarios y yo sé todo lo que voy a decir a continuación, los 5 deportistas que voy a mencionar son basados en mi opinión y en cosas que fui investigando. Entonces si ustedes creen que hay algún deportista que me salte o que no mencioné me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, recuerda que tu opinión es la que más vale así que ya sabes si tienes alguna idea aquí abajo y ya saben manita arriba por favor siempre se aprecia que se rompan un bonito like y una sub. Y ya saben jefes 10 likes y hacemos parte 2 de este video, además se viene una sorpresa al canal así que ya sabes el botoncito rojo como mi camisa de los Chicago Bulls está aquí abajo así que pronto suscríbete al canal porque ahora sí se viene la sorpresa. Y bueno pues nada más que sí, sígueme en mis redes sociales y comenzamos con el video del día de hoy. Y bueno jefes hoy les traigo el top 5 deportistas más sucios de los deportes y bueno pues vamos a empezar fuerte con un deportista, más bien un basquetbolista llamado Ron Artest. Ahora pues hace unos años atrás era conocido como Meta World Peace porque se cambió el nombre como 500 veces, pero bueno su nombre verdadero es Ron Artest. Es un basquetbolista que ahora dirige al equipo de la G League que es como la liga de formación de la NBA a los South Bay Lakers que es el equipo inferior de los Lakers. Y bueno pues el 19 de noviembre de 2004 protagonizó una de las batallas campales más grandes, sino la más grande del NBA. Y bueno si me sigues en TikTok probablemente ya hayas visto el TikTok en el que la menciono, pero si no te invito a que me sigas y ahora voy a contarte qué sucedió con detalles. Lo que sucedió fue que Ron Artest, él jugaba en Indiana Pacers, el equipo que por aquí les dejo su logo, y se enfrentaron a Detroit Pistons en el Palace de Detroit donde están todos los aficionados de los Pistons. En ese momento el partido ya estaba a punto de acabar, iban a ganar los Pacers, pero de repente un jugador que también es muy polémico, Rashim Wallace de los Detroit Pistons, empujó a Ron Artest porque estaba molesto. Ya sabes que cuando estás perdiendo te desesperas y haces cualquier tontería. Entonces lo empujó, pero él se fue a acostar en la mesa de comentaristas, aquí les dejaré la foto. Entonces de la grada le cayó un vaso y fue ahí cuando él se subió, se molestó, no se controló y se fue a golpear a aficionados. De hecho algo muy curioso es que el aficionado que él fue a golpear no era el aficionado que le había tirado el vaso. Entonces te imagínate que venga un jugador que pues está fuerte porque pues trabaja mucho gym y te empieza a golpear, entonces pues qué miedo. Y entonces desde ese momento fue suspendido durante todo lo que restó de la temporada, no pudo jugar ni un partido y obviamente pues económicamente le habrán quitado un poco. Pasamos con el segundo jugador ya para no tardar tanto. El segundo jugador es un jugador que seguramente muchos fanáticos del fútbol y bueno que nacieron durante los ochentas, noventas, lo conocerán. Es Eric Cantona, el exfutbolista francés que pues tuvo pasos por equipazos como el Manchester United y que estuvo en la selección francesa en una de las mejores etapas para Francia. Bueno, hablando del Manchester United, ahí fue donde surge la polémica de este segundo caso. Lo que pasó fue que él era conocido por su carácter explosivo y además por ser un buen jugador, pero ya sabes que siempre puede ser un buen jugador, pero puede haber un detalle que haga que tu carrera se vaya para abajo. Y es lo que le pasó. El 25 de enero de 1995 se enfrentaban los Diablos Rojos de Manchester United, no de Toluca, contra el Crystal Palace. Y de repente él se fue expulsado por una falta y de repente de la nada un fanático le grita un insulto xenófobo, no lo voy a decir, pero bueno. Le dijo algo como que se fuera a su país y según él, que le dijo ese insulto xenófobo, no se sabe en sí que le dijo, pero él se molestó, se calentó y le lanzó una patada voladora y se fue encima del fanático. Todos lo intentaron detener y obviamente fue suspendido durante toda la temporada como en el caso anterior y él tuvo que pagar 20 mil libras, además de 120 horas de servicio comunitario. ¿Cómo es posible que un jugador que esté en el peak de su carrera, en sí, en el top de su carrera, pueda perder la cabeza en un partido que no era de suma importancia y así, básicamente, arruinar su carrera? Jefes, por cierto, puede ser que haga video de jugadores que arruinaron su carrera por una tontería o por algo, así que 10 likes y hacemos ese video. Siguiente deportista, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, su nombre Mike Tyson, la leyenda del box era famoso por su carácter explosivo y por, bueno, por sus rachas, récords, títulos. Y obviamente por todo lo que influía en eso, fue uno de los íconos del deporte en los años 90s y 80s, además de que gracias al box Mike Tyson pudo conseguir fuertes cantidades de dinero. Pero no por el dinero era reconocido Tyson, sino por su racha. Pero Mike Tyson comenzó a derrumbarse tras su derrota contra, pues creo que muchos lo conocen, contra Evander Holfield y además en la revancha que se pensó hacer y que se realizó, Mike Tyson se dio cuenta de que Evander Holfield le iba a aplicar la misma dosis y decidió morderle la oreja en uno de los capítulos más bochornosos de la historia del deporte. Por aquí les dejaré la imagen de la mordida y bueno, obviamente el castigo para Tyson fue que se le quitó el 10% de las ganancias del combate, o sea, básicamente aproximadamente 3 millones de dólares y obviamente pues esto no fue un castigo de ninguna persona, pero perdió credibilidad y fanáticos tras haber hecho esto. Y bueno, pues pasamos con el cuarto caso, si te está gustando el video no olvides suscribirte y darle a like que siempre apoyas al contenido de este jefe deportivo. Pasamos con el siguiente deportista, su nombre Dick Butus, no sé si muchos lo conocen porque es un jugador antiguo, pero yo creo que algunos de ustedes lo han de conocer. ¿Y por qué lo digo? Porque es el jugador más temido de la NFL. Este jugador jugó pues nueve años en los Chicago Bears, fue seleccionado de la Universidad de Illinois, pero se tuvo que retirar por problemas en sus rodillas, de hecho demandó a los Chicago Bears porque él tenía que hacerse una cirugía, pero ellos le dijeron que siguiera jugando. Pero durante sus nueve años de carrera atormentó a todos los equipos, lamentablemente no pudo tener ni un anillo de campeonato, pero atormentó a todos los equipos ya que él se acostumbraba a tirarse sobre los rivales fuera quien fuera. Se tiraba y pues los arrollaba, era conocido por muchos jugadores de esa época como el jugador más temido del NFL. Y por cierto, gracias a toda su fama, consiguió ser Hall of Famer. Y bueno, pasamos con el último jugador, este caso, el quinto caso, yo creo que muchos de ustedes lo van a conocer, jefes. Y sí, estoy hablando de Dennis, el gusano Rodman, este jugador que se hizo famoso por su paso en los Detroit Pistons y en los Chicago Bulls, que por cierto traigo la camisa. Pues qué decir de Dennis Rodman, un jugador que se crió en las calles, que su familia no lo quiso y que solo cuando empezó a ganar su mamá le dijo que volviera a casa. Pero él se fue para jugar y cumplir su sueño en la NBA. Cuando llegó, cambió radicalmente a los Detroit Pistons, los hizo un equipo ganador, gracias a las tácticas de los Bad Boys, que básicamente para el que no sepa qué es, es hacer faltas y detener a cualquier jugador, cueste lo que cueste. Dennis Rodman, que es Hall of Famer y aparte reconocido por ser uno de los mejores reboteadores, por pelear cada rebote, por arriesgar el físico y obviamente por ayudar a los Detroit Pistons a ganar dos campeonatos y a los Chicago Bulls por darles el segundo tripit junto a Michael Jordan y Scottie Pippen. Pero por qué digo que Dennis Rodman es el más violento y uno de los más violentos del NBA y lo pongo en este top. Lo menciono porque Rodman durante toda su carrera vivió en las fiestas gracias a que tuvo nexos con famosos como Madonna, estuvo en una relación con Madonna y luego estuvo con otros famosos de la farándula y obviamente esto hizo que Dennis cambiara su actitud. Aquí les pongo la comparación, una imagen cuando era joven y una imagen cuando ya estaba en la mitad de su carrera y ya se comenzó a poner los piercings, los tatuajes y obviamente ese mítico color de pelo. Y es conocido por hacer faltas como quiera y obviamente pues lo eyectaron muchísimas veces en su carrera. Según yo fue eyectado más de 50 veces en su carrera. Obviamente esto es un número muy alto de veces que lo sacaron de un partido, pero aún así su carisma lo hizo ser un jugador muy querido por la afición. Así que jefes, ¿qué opinan de este top 5? Es un video un poco tardado, pero necesitaba mencionar todo con detalle. Les agradezco que dejen su like, ya saben, y se suscriban en el botoncito de color rojo. Ya saben que si gustan pueden compartir el video con sus amigos o familia y así hacer que el canal crezca. Bueno jefes, muchas gracias por ver. Yo soy el Jefe Deportivo para los Amantes de los Deportes y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!